Inspirada en el ejemplo y el aparente éxito de Bukele, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, le declaró la guerra a la extorsión. Un problema muy real que causa estancamiento económico, alimenta la violencia y obliga a innumerables hondureños a huir del país hacia Estados Unidos. Honduras lleva mucho tiempo teniendo el terrible título del país más violento del mundo, pese a que hubo una ligera reducción en los homicidios en el 2022. La presidenta hondureña está harta y buscará combatir las matrices de opinión que tildan a Honduras de esta manera. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se suma como otros países de Centroamérica a la lucha contra el crimen organizado y a disminuir los índices de violencia que existen en este territorio y que ha sumido a Honduras en la violencia y la pobreza. Tomando el mejor ejemplo de El Salvador, a finales del 2022, declaró estado de excepción sobre los municipios de Tegucigalpa y San Pedro Sula para atacar directamente a ciertos grupos, en específico expertos en crimen organizado, extorsión y otras actividades ilegales. ¿Cómo lo está haciendo? El Estado hondureño empezó con una demostración de fuerza bastante amplia siguiendo el ejemplo establecido por las políticas de línea dura del presidente Nayib Bukele, liderando una controvertida ofensiva contra las pandillas de ese país. Asimismo, pese a que ese estado de excepción se vencía iniciando el año 2023, la presidenta de Honduras lo ha extendido varias semanas más para continuar con esta lucha e incluso, por solicitud de la población y varios gobernadores, se pretende extender sobre otros municipios. Hemos dado luz verde al estado de excepción en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada por grupos criminales organizados, declaró la presidenta para el medio Infobae. Resolví suspender unos días más las garantías establecidas en la Constitución de la República Griega. La fórmula adoptada por la presidenta de Honduras es precisa. Este estado de excepción faculta a los uniformados para detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones en la Comisión de Delitos y Crímenes. Así como su homólogo salvadoreño, Xiomara Castro, ha destacado en el medio del estado que su decisión se enfoca en combatir la extorsión y la inseguridad, la cual es una de las principales causas de la migración y del cierre de medianos y pequeños negocios que tienen sumido al pueblo en la pobreza y el terror. Es una medida rígida y al mejor estilo de Bukele. La presidenta Castro desplegó a miles de policías y militares para reforzar las operaciones de seguridad y pretende aplicar más mano dura a lo largo de todo el territorio nacional si es necesario. Esta batalla contra la inseguridad, además de cruenta, también responde a una narrativa popular donde busca contrarrestar las acusaciones de que su gobierno no ha hecho lo suficiente para combatir el crimen desenfrenado que vive Honduras. A pesar de que los ojos del mundo entero, un estado de excepción puede parecer una medida de control muy fuerte, el pueblo de Honduras también está de acuerdo con estas acciones y, aparte, apoyan todo lo que ha hecho el presidente Bukele durante su gobierno. En las calles donde la inseguridad acecha en cada esquina, muchos hondureños comunes quieren medidas extremas y creen que cualquier cosa menos que eso no será suficiente para lograrlo ni para acabar con las pandillas. Estoy de acuerdo con Bukele y quiero lo mismo aquí. Xiomara debería darse prisa y perseguir a todos los pandilleros en todo el país, dijo Isidora Varela, vendedora de 70 años, en su puesto de mercado en el centro de Tegucigalpa, para una entrevista en un periódico local. El pueblo hondureño y, en su defecto, el gobierno, creen en la fuerza del Estado y consideran que la defensa de los derechos humanos solo ha traído como consecuencia que el crimen haya durado tanto tiempo, porque son las bandas los que se benefician de ellos y de todo el lobby internacional. Esta posición de muchos hondureños hace eco en las palabras de Bukele, quien ha criticado a grupos de derechos humanos, organismos de control del gobierno y periodistas que han cuestionado sus tácticas, colocándose casi siempre del lado de las pandillas. Anteriormente Honduras quiso seguir ejemplos de seguridad como el de Nicaragua, donde se creó la policía comunitaria y el enfoque policial se basó en la comunidad y ayudó a bajar los índices de criminalidad, logrando por un tiempo la presencia mínima de pandillas en Nicaragua. Sin embargo, esta medida adoptada por Honduras en invitación a otros países no le funcionó. La policía comunitaria hondureña no generó confianza en el pueblo y abrió una ventana para los criminales para mejorar sus procedimientos de extorsión a través de la policía. A pesar de algunas similitudes entre Honduras y El Salvador, la situación de seguridad para Honduras es distinta y quizás las políticas de Bukele no sean suficientes, puesto que es un territorio mucho más grande que El Salvador. Tiene mayor población, mayor pobreza y un conjunto más diverso de grupos criminales. Hasta ahora, el estado de excepción en Honduras ha producido algunos arrestos y ha obligado a las pandillas y otros grupos criminales a mantener un perfil más bajo, pero no se ha evidenciado en informes policiales, pareciendo todavía una medida un poco arbitraria y desordenada. La circulación de los civiles se ha mantenido, ya que los operativos no interfieren en la normal circulación de las personas, pese a la presencia policial y militar en las calles de Tegucigalpa. Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, aseguró para el medio Infobae que hasta el momento ya se logró el arresto de más de 1.300 supuestos pandilleros y personas afines, siempre haciendo pleno respeto de sus derechos. Los expertos en seguridad en Centroamérica están divididos sobre las acciones que se están llevando a cabo por el gobierno de Honduras. Unos creen que sí podrá solventar la crisis de este país, mientras que otros consideran que empeorará los problemas cuando las pandillas decidan atacar a la sociedad civil. El ejemplo de Bukele se está adoptando cada vez más por países, porque son sociedades que históricamente tienen un marco institucional difuso, fácilmente quebrantable y donde nunca le han dado la debida atención a los problemas de inseguridad ni pobreza. En un escenario ideal, la respuesta para acabar con las pandillas estaría en el fortalecimiento de las instituciones para hacer cumplir las leyes debidamente. Sin embargo, en la mayoría de los casos centroamericanos, carecen de instituciones fuertes o están extremadamente deterioradas y llenas de vicios. Los beneficios políticos que se pueden obtener al emular las políticas de la línea dura de Bukele pueden ser bastantes. Y si se combinan con un trabajo social transversal para abordar algunas de las causas de la pobreza y la exclusión, podrían hacer de Honduras un lugar más pacífico. Solo quedará a esperar para ver los resultados. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande